Con la decencia, con respeto, se trata de estar arriba Se mira por encima del hombro, si no se sabe de dónde viene Focos son muchas sombras, palo pa' la que soporta La lora cantando en la terraza, esperando la abuela La energía es una sola, como dice la chucha One love, bendiciones de mi cucha Por acá no se amaña viviendo a nadie Solo mira que lo da y se muere de hambre Mira, mira, todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte se ven venía Mira, mira, todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte se ven venía Jugamos con la suerte, la muerte se ven venía Se representa el sur a norte, de OS a OS Y Galochu, hoy gana ese De presa, ¿en cuánto que presa? ¿en 20 que ese? Llegó la que, llegó la peste Y lo late, y lo embeste ¿Qué es lo que fue? Yo no sé nada, ese es lo suave Coja la L, acá no cabe Porque conviene Yo no sé nada, ese es lo suave Coja la L, acá no cabe Porque conviene Acá no cabe Porque conviene Mira, mira, todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían Y yo, vengo de donde todo Se trata de dar visaje Donde perras y gatos adornan el paisaje Hablamos de sparlache, maltratamos el lenguaje Donde se alardea por analfabeta Donde hacen fila pa' ver a la virgen Que sale en la arepa Donde la virgen cambia al imen por las tetas Donde las niñas solo sueñan con ser prepa Donde lo del pobre joe rojao es de chepa Clim, clim, pa' Aquí todo está mal Pero vengo por lo mío y por algo mal de más Pa' lo mal hecho mi papá Pa' lo mal hecho mi papá Mira, mira, todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte Se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte se ven venían, mira, mira Todos estamos en la mira Jugamos con la suerte, la muerte se ven venían La muerte se ven venían, mira, mira Ahh, las que iran, ma' Mantén Él tenemos unas complicaciones Tiene venían, mira, muchas gracias Quesasbras abatpan. Qué Qué valuable Qué Qué